Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a la presentación del libro El legado de Chávez, reflexiones desde el pensamiento crítico que recoge, reúne las intervenciones que hiciéramos hace dos semanas en este mismo espacio como el homenaje al comandante Chávez desde el pensamiento, la teoría y la acción crítica y decidimos también añadirle algunas contribuciones de algunos cooperantes internacionales que de manera permanente acompañaron al comandante presidente Chávez desde sus publicaciones, desde sus artículos y desde su acción. Es una edición, nosotros le decimos una edición de guerra que la hicimos en tiempo récord, los que saben de la obra editorial saben lo difícil que es sacar un libro en 15 días y les pido, nos excusen, nos disculpen por anticipado si el duende de la imprenta dejó que se fuera algún acento, faltó algún acento, alguna coma. Bueno, ojalá, dice Vladimir, que sea un acento y una coma y no otra cosa mayor, pero es parte de una edición que decidimos hacerla antes del compromiso del 14 de abril, el cual estamos seguros que vamos a obtener un contundente triunfo y estamos preparando una edición mucho más trabajada, mucho más elaborada para un mes o entre dos meses, donde haremos las correcciones respectivas que de manera colectiva ustedes nos ayuden a detectar a esta edición de guerra. Nosotros desde el Centro Internacional Miranda hemos considerado importante, significativo abrir este seminario permanente, seminario permanente del legado de Chávez, como lo decíamos en el primer encuentro, hablar de los aportes de Chávez, del legado de Chávez en 10, 15 minutos, 20 minutos, es una tarea ni siquiera titánica, prácticamente imposible, pero que consideramos que era de obligación, de obligación hacerlo para expresar unas primeras ideas que se irán madurando en el transcurso del tiempo, seguramente el próximo mes los estaremos convocando a nuevas citas con algunos de los que están acá presentes, con otros invitados que también tengan mucho que aportar y que se inscribe precisamente en la ruta que todos los venezolanos y venezolanas hemos decidido de enarmolar, destacar y hacer del pensamiento, el trabajo y la contribución de Chávez, alimento permanente para la revolución venezolana y la revolución latinoamericana. Entonces, yo tengo que pedirles también excusas porque producto de mis compromisos laborales debo retirarme antes de escuchar todas las exposiciones, los compañeros, cada uno dará un aporte, una síntesis a lo que es acá su trabajo y bueno, eso es simplemente eso, un esfuerzo desde el amor, desde la lealtad y de la teoría crítica para reivindicar el legado de nuestro padre, de nuestro maestro, de nuestro camarada Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenidos y bienvenidas todos a la presentación del libro El legado de Chávez. Bueno, no sé quién se anima aquí con más informalidad a ser el primero. Víctor dice que Vladimir, Vladimir dice que Víctor, los dos dicen que ninguno de los dos, entonces bueno, si no... Bueno, Gonzalo, ¿qué tal la esquina? Gonzalo, te correspondió arrancar en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.